Continuamos entonces con la presentación de los textos producidos por, en este caso, nuestros docentes universitarios. En esta oportunidad es propicio presentar a la maestra Gloria Vázquez Sánchez. Ella es doctora en Ciencias Veterinarias en la Universidad Nacional de Cajamarca, es magíster en Administración, Convención y Gerencia Empresarial en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con especialidad en avicultura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesora principal a dedicación exclusiva en la Cátedra de Patología Aviar y Clínica de Aves. Es jefe de Laboratorio de Fisiología y Patología Aviar en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Con amplio interés investigativo en el diagnóstico, prevención y tratamiento de las diferentes enfermedades de las aves, así como también en la reproducción de las aves domésticas y silvestres. Con certificación en salud animal, producción avícola por la Universidad de Luxemburgo y la OIE. Maestra Gloria Vázquez nos presentará esta noche el trabajo titulado Enfermedades de las aves de traspatio y su diagnóstico. Ella comparte, en este caso, la autoría del libro junto a Marieliana Icochea Garrigo, Rosamilia Perales Camacho y, lógicamente, nuestra invitada estelar es la maestra Gloria Vázquez Sánchez, a quien vamos a dejar en el uso de la palabra para que nos explique este trabajo que tiene que ver precisamente con las enfermedades de las aves de traspatio. Sería interesante que conozcamos algunas definiciones de esos términos que forman parte de este título interesante del trabajo que esta noche nos presenta. Adelante, maestra Gloria. Bienvenida. Muy amable. Muchísimas gracias. Un saludo fraternal a nuestras autoridades de nuestra querida universidad, Pedro Vizgallo, al señor vicerrector de investigación, al director del Instituto de Investigación y a la jefa de nuestra editorial, Pedro Vizgallo. Estimados colegas, alumnos, público en general, muy agradecido por su presencia. Y desde aquí, un saludo muy fraternal a todos. En esta oportunidad, me toca exponer, y voy a presentar la pantalla, por favor, de mi libro titulado Enfermedades de las aves de traspatio y su diagnóstico. Un momentito, por favor. Ahí está. El libro, ¿me confirman, por favor, si es que se ve y se escucha? Sí, maestra, todo conforme. Gracias, gracias. El libro de las enfermedades de las aves de traspatio y su diagnóstico fue publicado en agosto del 2023 por nuestra editorial Pedro Vizgallo, de nuestra universidad, con el ICBN número 978-9972-55331, con el depósito legal 202-307-540, y con derechos de autor número 01612-2023. La diagramación y diseño de la cubierta fue el apoyo de la ingeniero Gloria del Milagro, Salvador Vázquez. Esta publicación fue sometida a evaluación de pares académicos. Voy a leer el prefacio. Esta es la primera edición de la obra Enfermedades de las aves de traspatio y su diagnóstico. La patología aviar es una disciplina muy específica dentro del campo de la patología veterinaria. Las aves difieren de los mamíferos en aspectos anatómicos, fisiológicos, patológicos, entre otras, siendo susceptibles a numerosos agentes, donde en la mayoría son huéspedes únicos, debido a la respuesta de los tejidos a las diferentes noxas y la progresión de las lesiones. Los signos clínicos, las lesiones macroscópicas de los diferentes órganos, los cambios histopatológicos y serológicos, contribuyen al diagnóstico definitivo de las enfermedades de las aves. En este sentido, ponemos al alcance de nuestros queridos lectores la presente obra que contiene cinco capítulos. El primero, el capítulo uno, describe la necrosia de las aves. Es un examen que sí o sí se tiene que hacer a las aves enfermas para diagnosticar las enfermedades. En los demás se presenta un total de 14 casos clínicos de las enfermedades más comunes producidas por bacterias en el capítulo dos, virus en el capítulo tres, parásitos en el capítulo cuatro y hongos en el capítulo cinco, en aves de traspatio de la costa norte del Perú y los ilustrados con códigos numéricos que representan el número de capítulo, número de caso y número de la fotografía. Esperamos que este libro sea de utilidad para los alumnos, los criadores y profesionales del sector avico. Debemos agradecer de veras nuestro sincero agradecimiento a los alumnos de la asignatura de patología aviar de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Pedro Luis Gallo de los ciclos 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, quienes contribuyeron con esta entrega. Las autoras agradecen a la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por las instalaciones facilitadas, además de las experiencias adquiridas que ayudaron a plasmar nuestros conocimientos en esta obra que esperamos contribuya en la formación del médico veterinario. Finalmente, agradecemos a nuestros familiares que con su comprensión, cariño y paciencia permiten nuestro desarrollo profesional. Ahora, para exponer sobre las autoras, ya el doctor que me antecedió la palabra ha hablado algo de quien soy, Gloria Vázquez Sánchez, profesora principal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Pedro Luis Gallo, soy jefe de laboratorio de fisiología y patología aviar, docente de los cursos de patología aviar y clínica de aves, especialista en avicultura y certificada en salud animal y producción avícola por la Universidad de Luxemburgo y la OE. La doctora Eliana Icochea de Arrigo es profesora principal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jefe de laboratorio de patología aviar. Especialista en patología, diagnóstico, tratamiento, prevención y control de enfermedad de las aves domésticas y silvestres. Docente de los cursos de pregrado, medicina de aves, programa de internado en medicina veterinaria y práctica de diagnóstico de enfermedad de aves y de posgrado medicina aviar y diagnóstico de casos clínicos. La doctora Magister Rosa Amelia Perales Camacho, profesora principal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jefe de laboratorio de histología, embriología y patología animal, docente de los cursos de patología veterinaria general, patología veterinaria sistémica, práctica en patología veterinaria e histología vial. Las autoras están calificadas como investigadoras con CITEC renacido. Ahora entregaré esto, explico el contenido de este libro. El capítulo 1 tiene la necropsia de las aves, que se detalla las consideraciones generales y el desarrollo de la necropsia básico para el diagnóstico de las enfermedades y se entrega una ficha de necropsia. El capítulo 2, enfermedades producidas por bacterias, se describe un caso de tifoide aviar y colibacilosis en codornices. El capítulo 3, enfermedades producidas por virus, se entrega dos casos de enfermedad de Mare, de tres casos de la enfermedad de Newcastle y un caso de diptero viruela vial. El capítulo 4, las enfermedades producidas por parásitos. El primer caso detalla enfermedad respiratoria crónica y parasitosis. El segundo caso, enfermedad de coxidiosis. Y el capítulo 5, enfermedades producidas por hongos. Tenemos tres casos de micosis digestiva, de las vías digestivas en las aves de traspatio. Un caso de las enfermedades respiratorias y micosis. Y un último caso de micosis en vías respiratorias. Eso es en cuanto al índice. Y toda esta temática se entrega en 195 fotografías. Que básicamente, que básicamente tiene, voy a detallar muy breve, muy sucintamente, un caso para que el público asistente vea qué es lo que, y cómo se ha estructurado los casos. El caso, por ejemplo, de la enfermedad de Newcastle. Es una enfermedad, no pretendo dar una clase de patología, pero solamente mi intención es hacerles entender a mi público de qué trata este libro. Por ejemplo, un caso de la enfermedad de Newcastle, que es una enfermedad muy, muy temible en la industria vícola. Te detalla esto, primeramente la identificación. Donde aquí se ponen datos de las aves, por ejemplo, especies, sexo, procedencia y edad. Luego vienen los signos clínicos, es decir, fotografías, y abajo una descripción de lo que adolecen estas aves. Luego vienen señalándose todas las lesiones, ¿no es cierto?, que tipifican los signos y lesiones macroscópicas que tipifican estas enfermedades. Aquí, en los diferentes órganos, ¿no? Esto lo hacemos, esto se ve cuando ya se hace la necróxica. Aquí, para el patólogo aviar y para todo el público que es veterinario, es muy, muy entendible esto. Y, finalmente, se detallan las pruebas de diagnóstico. Por ejemplo, en este caso, un diagnóstico virológico, por ejemplo, porque es una enfermedad de Newcastle y el Newcastle es una enfermedad producida por un virus. Entonces, aquí, por ejemplo, cómo es, cómo se hace el aislamiento viral por inoculación en huevos embrionados. Luego, cómo se colecta el fluido a la antoidea. Repito que estas son pruebas netamente de especialidad, ¿no?, y se hace en el laboratorio. Luego, también detallan las pruebas básicas para emitir un diagnóstico para la enfermedad. Una prueba de hemaglutinación, por ejemplo, y aquí otra prueba de mortalidad embrional. Eso es en cuanto, por ejemplo, al desarrollo de una enfermedad. Y ahora, me toca, por ejemplo, explicar. Aquí, ya se lo dije, aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de un ave enferma. Por ejemplo, esta ave está sufriendo enfermedad de mare, ¿no?, ¿cierto?, generalmente son los signos que tiene. Pero para emitir nosotros un diagnóstico, necesitamos hacer la necruxia a esta ave y ver los órganos. Por ejemplo, aquí es un órgano que se llama la molleja y proventrículo, es de otro caso. Por ejemplo, esta lesión de la molleja y proventrículo es producida por hongos, de los otros casos que detalla este libro. Y también, hago entender, enseñamos al lector el diagnóstico histopatológico. Estas son, por ejemplo, fotografías del cerebro, lesiones histopatológicas, por ejemplo, de la enfermedad de mare. Y, por ejemplo, aquí hay otra fotografía de una lesión de las células epiteliales. Por ejemplo, esto es de viruela, viada, aquí se ve los cuerpos de infusión, que son lesiones histopatológicas, patonormónicas, para permitir un diagnóstico de las enfermedades. Eso, eso, dice, eso enseña el libro. Y lo otro, esto, es importante, ya que es nuestro repositorio de la Universidad Pedro Luis Gallo, se ve mundialmente. Tenemos, por ejemplo, he seguido, he seguido esto, he seguido quienes están viendo el libro. Tenemos, para felicidad nuestra, tenemos 245 visualizaciones. Por ejemplo, en agosto 16, en septiembre 127, en octubre 65, en noviembre 29 y en diciembre 8. Luego, también me hace ver qué países han visualizado esta obra. En Estados Unidos, 41, Perú 37, Colombia 36, en México 24, en Ecuador 17, en Emiratos Árabes Unidos 3, en Chile 2, Paraguay 2, Brasil 1, Costa Rica 1. Eso es, eso es realmente un aliciente al saber que se está llegando y que hay personas preocupadas por el diagnóstico de las enfermedades de las aves de trasparte. Y ahora, paso solamente, pensando también en el tiempo y respetando la presentación de los colegas que vienen luego, paso a enseñar estas fotografías. Por ejemplo, aquí tenemos un trabajo de campo. Esto, aquí, aquí estoy enseñando a mis alumnos a hacer la necroxia, así se estudia la patología. Seguidamente, aquí tenemos también haciendo la necroxia. Este es el laboratorio de patología aviar de la Universidad de San Marcos. Ahí estoy yo y los otros colegas, estos son alumnos de diferentes países en el curso de especialización con el doctor BN, por ejemplo. Seguimos. Aquí, después del trabajo haciendo la necroxia, con el doctor Cervantes de México, también patólogo aviar. Seguimos, por ejemplo, en las otras fotografías. Aquí, un viaje de estudios, por ejemplo, donde está la doctora Eliana Icochea, la otra autora del libro. Y aquí estoy yo y los otros colegas, también patólogos aviares, en un viaje de estudios a La Calera, una importante empresa productora de huevos. Aquí tenemos a la doctora Eliana, siempre estudiando la patología aviar, vía las necroxias. Aquí, en el laboratorio de la Universidad Mayor de San Marcos. Y de igual manera, la doctora Eliana Icochea, en esta diapositiva, inoculando. Y en la otra diapositiva, lado de los microscopios. Aquí tenemos el laboratorio de patología aviar y tenemos a la otra autora, nuestra doctora, patóloga también, Rosa Amelia. Y acá, la doctora Eliana. Este es el grupo de investigación de patología aviar. Ahora tenemos la otra, la última foto de la doctora Rosa Amelia, que también es patóloga de la Universidad Mayor de San Marcos y todos los patólogos de la Facultad de Veterinaria. Eso es todo cuanto estoy entregando en esta obra muy alegre y con mucho agradecimiento a nuestro vicerrector, a nuestras autoridades realmente. Va para ellos un agradecimiento eterno porque me hicieron hacer realidad una meta que antes no pude efectivizar. Estoy aquí para alguna pregunta y eso es todo cuando tengo que informarles. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, doctora Gloria Vázquez Sánchez. Importante entonces los aportes que nos ha presentado a partir de ese trabajo, ¿no? En la que usted junto a dos maestras incursionan en el estudio de, en este caso, las enfermedades de las aves y su diagnóstico. Y seguro que el trabajo que usted nos ha presentado fortalecerá las competencias profesionales de nuestros egresados en el campo de la medicina veterinaria de nuestra alma mater. Doctora Gloria, nos gustaría que comparta usted con nosotros qué tan significativa le ha parecido todo este proceso de plasmar a través de un escrito la experiencia con sus estudiantes. Es muy alentador y muy gratificante porque a la par que se enseña, se enseña la patología y se produce material para publicarlo. Es muy gratificante para las autoras realmente, por eso es el agradecimiento que hacemos. Inclusive agradecemos las instalaciones de nuestras universidades porque si no estamos en la universidad, no, no hemos podido hacer nada. En otro lugar no se hacen libros, no se hace ciencia solamente en la universidad. Y mi eterno agradecimiento a las personas que han ayudado, a mis alumnos, lo debo a ellos todo, y las otras doctoras igual, a sus alumnos, ¿no? Para ellos estamos. Eso es esto, señor José Antonio. Es evidente, maestra, la alegría con la que usted nos transmite, en este caso, su experiencia publicada en este título del libro, Enfermedades de las aves de traspatio y su diagnóstico. Y seguro que esto contribuirá a mayores estudios que se hagan en campos relacionados con la medicina veterinaria, en trabajos que se hagan con aves, y qué más de, como usted lo manifiesta, del trabajo tripartito que se hace entre maestras de diferentes almas mater, y qué más que maestras como usted, que forma parte de nuestra universidad, forme parte también de esta experiencia. Queremos agradecerle, doctora Gloria Vázquez Sánchez, por la presentación del libro, Enfermedades de las aves de traspatio y su diagnóstico. Y queremos también invitar a la comunidad, en este caso, a leer esos trabajos de investigación, que son fuente importante de conocimiento para fortalecer las competencias profesionales de nuestros diferentes egresados. Muchísimas gracias, doctora Gloria. Será entonces hasta otra oportunidad, agradecerle a través de las autoridades por su participación en la Feria Virtual del Libro Pedro Ruiz Gallo 2023. A ustedes, mil gracias. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.